Números capítulo 10 Habló Jehová a Moisés diciendo, Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillos las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, por sus ejércitos, y Nahazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Herzón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los Goatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiú, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Hedeur. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ayeser, hijo de Amisalai, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Acer, Pajiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro, Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré. Ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él les respondió, Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vinieras con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. ¿Por qué?